La justicia no me parece malo, lo que me parece malo es la politización de la justicia y la patita del poder dentro de la justicia. Pero discúlpame, todo lo contrario, lo que todos queremos y todos los argentinos queremos es que la justicia pueda trabajar con toda la independencia y como todos los argentinos lo que tenemos que hacer es ayudar a la justicia con lo que sea necesario para que sea la justicia la que investigue, la que esclarezca y no cometer siempre el error de prejuzgar. Siempre decimos a mí, respetemos a la justicia, para eso tenemos una justicia. La justicia está muy cuestionada, han puesto los jueces a dedo, por favor, veamos la realidad, yo lo aprecio muchísimo a Scioli, ojalá le vaya muy bien en estas elecciones, pero es la verdad, estos dos últimos que han puesto para la Corte Suprema es una vergüenza. Otra cosa que le quería contestar a Pilar, es decir, Daniel va a ser Daniel. La situación de Scioli es muy difícil. Si yo lo que le voy a pedir a la gente es las diferencias que haya tenido con este gobierno, es decir, que no se las carguen a Daniel en el sentido que hay cosas con las cuales uno puede estar de acuerdo, hay otras cosas que no puede estar de acuerdo, pero lo que va a hacer Daniel y lo que está defendiendo, realmente se lo digo y lo va a seguir defendiendo con toda la energía que tenga, es el trabajo de la gente y todo lo que ha logrado la gente. Y yo le voy a decir, Mierda, porque hay cosas que a mí también me duelen y yo también quiero que se piense en todos los argentinos, y no solamente en un sector de la Argentina. Cuando yo escucho a Macri que dicen que las universidades tienen que ser privadas y que no tienen que haber más universidades, yo pienso, pienso usted en la gente que vive en el Ortondo. Sí, lo dijo, lo votó en contra hace una semana y yo me imagino, la gente de mi pueblo del Ortondo, que con un enorme esfuerzo, trata de pagarle una pensión a su hijo para que vaya a estudiar y que después cuando pueden, entre cinco, se alquila un departamentito. Yo me imagino, si hubiesen tenido que encima pagar la universidad, muchos de mi pueblo no hubiesen, discúlpeme, yo defiendo a mi gente, señora Pilar, y defiendo el esfuerzo que los argentinos vienen haciendo en todos estos años. Y yo quiero que la gente de mi pueblo pueda seguir viniendo a estudiar a Rosario o a Buenos Aires. Y quiero que mi pueblo pueda tener odontólogos, que pueda tener... Qué bonito, pero usted me está diciendo que el otro no quiere que la gente vaya a la universidad. Es que no la creo. Pero es que lo ha votado la semana pasada. Digo que no eran más importantes, más universidades. ¿Vos no crees, Pilar, que a mucha gente le va a molestar tu actitud? Ay, pero yo sabes que yo siempre digo lo que pienso. Y yo defiendo a los argentinos, señora Pilar. Yo he trabajado en este país, vivo en este país, y yo quiero que se acuerden de todos los argentinos, y no solamente de un sector de los argentinos, porque a mí si me aumentan el pan, señora Pilar, yo lo voy a poder seguir pagando. Pero hay mucha gente que no puede. Y le voy a decir otra cosa. Pero sería un discurso un poco más elaborado que no esté... Señora Pilar, le voy a decir otra cosa. Yo pude... No puedo con esto yo. Yo le voy a decir una cosa. Mi marido sacó una ley en la provincia de Buenos Aires que hace que muchas familias tengan sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque había, y esto se lo digo como algo personal, yo hice tratamiento de fertilización asistida, y me podía pagar muchos tratamientos, pero la señora que yo tenía sentada al lado, había hipotecado la casa, había pedido un crédito, y si no, y si le salía mal, no iba a poder tener hijos. Y entonces Daniel, viendo esta situación, entendió que cuando, que un gobierno tiene que estar para ayudar a los que no tienen la posibilidad de hacerlo solos. Y entonces, por eso se hizo una ley de fertilización asistida, y entonces, que por suerte después se hizo nacional, menos en la provincia, menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Puedo, Mirta? Cosa que en la ciudad de Buenos Aires, si no te puedes pagar personalmente, privadamente un tratamiento, no puedes tener hijos. Y ahí es donde yo estoy, porque gracias a eso, un montón de familias pueden tener sus hijos. Bien, Karina, puedo responderte. Eso para mí es el Estado, es, el extra a mí es, acompañar a los empresarios al campo, a que cada vez ganen más plata, a que cada vez crean más fuertes de trabajo, pero también defendiendo a los trabajadores, y también ayudando a quienes lo necesitan. Entonces, yo veo que Macri... Parece que hubiera dos argentinas. Es que tiene que haber una sola, porque la Argentina puede ser una Argentina maravillosa. Karina, ¿puedo responderte? Yo quiero hacer una aclaración. Los nombramientos que yo mencioné recién fueron en la Auditoría General de las Naciones, no en la Corte Suprema. Si tienes... Julián Álvarez y... Y coincido contigo, yo lo he planteado públicamente. Me parece que ese fue un error, porque primero no corresponde, segundo es inoportuno, pero lo bueno de esto, y tiene que ver justo con lo que dices y con lo que se está discutiendo, lo bueno de esta elección es que los dos candidatos a presidente administran distritos de la Argentina, Daniel Soli, la provincia, y Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a eso, lo que debemos evaluar exactamente... Es autónomo. Tenemos que evaluar qué es lo que está haciendo cada uno con su responsabilidad, porque los que tenemos, yo también gobierno en la provincia, podemos decir discursos muy bonitos, pero luego tenemos que ejecutarlos en la vida. Cuando vos tenés en línea lo que pensás, lo que haces y lo que decís, en definitiva, la gente valora positivamente lo que estás haciendo y ahí es donde vuelvo a parar. Yo entiendo cuál es la mirada de una Argentina que ha vivido y que sigue viviendo confrontaciones muy fuertes. ¿Tienes confiante de la imagen externa? Totalmente recorro el mundo y hablo sobre la Argentina. Y hay un montón de cosas que no hay que mejorar. Nadie niega. Nosotros estamos planteando la Argentina que viene. Estamos planteando la Argentina que viene. Hay un montón de cosas que hacer. Porque tengo muchos planes. Pero es una pregunta que le quiero hacer. ¿Usted qué piensa de la privatización de hidrocarburos, telefonía, aerolíneas? Mire, bueno, aerolíneas... Es igual. Bueno, no voy a responder a una cosa. Iba a decir una pequeña maldad. Pero la privatización que un país desarrollado tenga esas empresas privadas. Permítame. Yo no puedo... ¡Qué mesaza, chicos! ¡Qué mesaza! ¡Qué bárbaro! Ahora voy a hablar con vosotros. Yo no puedo... No, 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 no. No, no, ni otra cosa. Que respire un poco. No, no, no.